El Día del Animal fue el lunes, 29, por ese motivo es que no lo pudimos hacer ese día y lo pasamos para el 5 de mayo. Bueno, sí, festejando el Día del Animal y tratando de recaudar fondos para nuestros fines, nuestros trabajos. Estamos teniendo que hacer muchos arreglos en el predio y bueno, siempre estamos necesitando de fondos. La idea es que para lograr ese objetivo participen la mayor cantidad de propietarios de mascotas. Por supuesto, sí, sí, sí. Siempre estamos comentándoles que es un lindo paseo, es para pasar un rato agradable en familia porque puede venir la familia con su mascota y hacer el recorrido. Este año vamos a hacer nada más que la caminata, 3 kilómetros, que si Dios quiere y tenemos buen tiempo va a ser un... es un lindo paseo, ¿no? Es por dentro del parque, hasta la calle de los caballos, de ahí hasta la avenida 10 y por avenida 10, que ahora está tan lindo, hasta Pinolandia y bueno, hasta el punto de partida, ¿no? La partida es en Pinolandia y el trencito, la ubicación del trencito. Aquellos que estén interesados en participar, ¿de qué manera pueden concretar su inscripción? Bueno, ya ahora el que quiera participar puede anotarse mañana, mañana a partir de las 14 horas vamos a estar en el lugar este de partida entregando los kits y el que desee anotarse, que todavía no lo ha hecho, puede hacerlo mañana. Queremos recordarles que tenemos remeras hasta los 100 inscriptos y también Termas del Campo nos ha donado 150 entradas, vouchers de entrada para las termas, ¿sí? Para cada uno de los participantes va a haber algo, así que bueno, esperamos que estén con nosotros, ¿sí? ¿A qué hora está prevista la alargada? La alargada a las 10 de la mañana, así que siempre pedimos que estén antes, que estén media hora antes, los que se van a inscribir a último momento, que por favor vengan ya a las 9 de la mañana, que ya vamos a estar ahí, para no entorpecer, digamos, toda la organización, ¿sí? En respeto a los que vienen temprano, queremos largar a las 10, como lo hacemos siempre.